El agente municipal de la comunidad de la mina, Guadalupe Cabrera González, informó que si el gobierno del estado quiere hablar con ellos para solucionar el conflicto que existe en la comunidad, es necesario que se presenten en esta comunidad, pues el problema está en la mina y no en Oaxaca. No, no, ellos tienen que venir, porque el problema está allá, como se le dijo al presidente. Si quiere usted arreglar el problema, el problema está allá, no aquí en la ciudad ni en Oaxaca. Allá tienen que presentarse porque se la he invitado en varias ocasiones. Por ejemplo, hace como 15 días también se hizo una reunión, quedaron que iban a los de Iepo y quedaron de ir y no fueron. ¿Por qué no fueron? No sabemos qué postura tomaron, pero el problema está en la mina y allá se tiene que resolver. Y no tenemos que ir a Oaxaca, no, allá. Si viene el representante de Oaxaca, tienen que ir a la mina. El agente municipal dijo que es decisión de los padres de familia si participan en una mesa de diálogo con las autoridades municipales, estatales y con la sección 22, pues él como autoridad está para respaldar lo que la mayoría de la población decida, por lo que descartó estar detrás del conflicto. En cuanto a lo ocurrido el pasado jueves, donde los habitantes prácticamente expulsaron a los regidores, mencionó que ellos no recibieron ninguna notificación. ¿Por qué no hubo ninguna invitación? Se quedan y los 59 van a la escuela. Creo que si ustedes vieron cuántas personas había de ahí de la 22, es minoría. Y de la parte de los 59, los padres más mil de cuánto había. Y eso que no llegaron los portadores. Si hubieran llegado los portadores había sido, quizás no se quiso llegar a la violencia. Se le dijo, cálmense, mejor que se vayan, se le dijo a la comisión, mejor váyanse porque no respondemos. Es preciso mencionar que el próximo fin de semana se llevará a cabo la renovación de la agencia municipal, por lo que la actual agente dijo que quien resulte electo deberá apoyar lo que la mayoría de la comunidad decida. Por último, informó que este viernes hubo una reunión de padres de familia que apoyan a la sección 59, y la postura es que no quieren nada con la sección 22. Ahorita la mina está en paso, el pueblo está tranquilo, hay que tener una tranquilidad, no es como lo ellos manejan que hay problemas ahí, no. Todo está con toda tranquilidad, la población está tranquila. No hay problema de que si no se están agarrando la 22 o la 59, no. Todo está tranquilo. Lo que se hizo en la reunión de padres de familia, y los acuerdos que tomaron los padres de familia, a veces dicen, no, ¿qué es la gente? No, nosotros respaldamos lo que los padres de familia, la decisión que ellos toman. La decisión que tomaron ayer, no quieren la 22. Fuera la 22, se queda la 59. Son mayoría, y la otra parte es minoría. Son como 20, 25 personas. Desgraciadamente aquí han cometido el error los maestros hasta involucrar a los niños, la 22. Con imágenes de David Barahona informó Jorge Acevedo.